Yuyo, ¿cómo está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Para los muchachos ahí... A ver, a ver si me vuelve el sonido... ¡Ay, vino! El aplauso para el sonidista... Muy bien, vamos... Asador, asador de toda hora En mi voz Te agradece el paisanaje Con el humo Tal vez se oculte una pena Asador Aplaudan en su homenaje Asador, asador, asador ¡Esa! ¡Mierda, qué voz! El chico me la pasó recién, decía Impresionante, impresionante ¿Usted grabó con quién? Por ejemplo, cosas del recuerdo Mirá, lo de Horacio lo vamos a dejar aparte Porque todo ese tiempo debe ser tiempo Que jamás en tu vida te lo vas a olvidar Nunca, jamás Y tantas canciones Un cantor del pueblo, vamos a decir Cantor Horacio, pueblo guaraní Me abrió todas las puertas del país Y hoy vuelvo Vuelvo a esos escenarios Que siempre estuvimos con Horacio Pero bueno, he grabado con Damas Grati Con Pablito Lescano Que le mando un fuerte abrazo a él Hace muy poquito ¿Qué grabaste? ¿Te acordás algo? Con Pablito Gramos Estamos prisioneros Estamos prisioneros, carceleros Estamos prisioneros, carceleros Yo de esos torpes barrotes Tú de miedo A ver el chino, ¿cómo baila el chino? Chino Siempre cuando bailas a ti se... Muy bien, bueno, muy bien Y hace muy poquito también grabamos con Ráfaga Con Ariel Puchet Con Ráfaga Con Ráfaga ¿Qué se cantó ahí? Porque vos Se nota que no me quiere ¿Cómo dice? Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Con Ariel grabamos un gatito para el día el bailarín que decía Yo sé tomar un potro como cualquiera Yo sé tomar un potro como cualquiera Muy bien ¿Y con quién más en la historia esta, Yuyo? He acompañado a Cacho Castaña una de las noches ahí También cantás algo de Cacho Con Cacho podemos hacer un homenaje, claro que sí Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar siempre, cantar Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta, que Juárez te condena A lastimar su pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Cacho desde el cielo Debajo de su almohada un verso Nos dejó La noche se hace larga Muy bien, Cacho Impresionante Qué voz, che Y eso que me tomó unos mates antes de venir Y acá no me han dado nada Agüita nomás Y dice Agua 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 te dice el yuyo Y a los yuyos, ¿qué le dan? Agua Por eso digo, si no se seca, querido Si le damos otra cosa, se seca el yuyo La verdad que me atendieron La verdad ¿Sabés lo que me da ganas? Sí Ahora nos quedamos al mediodía a almorzar Tomando agua Y no te vas a sacar la guitarra Porque vamos a estar cantando Acá estamos presentes, hermano En tu casa, por ejemplo Ya sé Vivís de la música, etcétera, etcétera Pero hay algo que cuando estás solo En la ducha ¿Qué te sale cantar? Así en la ducha Decís, ¿de dónde saqué esto? ¿Sí? Canta De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Yuyo Estéreo Muy bien, Yuyo Estéreo, ¿eh? Como dijo la locutora Muy bien, está despierta la locutora Hoy Yuyo Estéreo